Música Gracias. 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 ¿Qué pasa a nadie? ¿Qué pasa a nadie? Música 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 para liberarlos, para liberarlos, que están llorando mucho algo rápido, algo rápido algo rápido, algo rápido, porque están llorando cuando quieras amor de mi la madre que baila di ti su vez aquí un lado que quer ¿Quieren bailar esta noche? Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar cariño y un corazón que se despliega y que no hay nada que no te vistes que no hay nada 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 que no hay ¡Vamos! 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 ¡Vamos, baby! ¡Guanero, y! ¡No quiero! ¡No hago siempre lo que quiero! ¡Y mi padre la ley! ¡Yo tengo oro para la vida! ¡Y nadie quede contra la guerra! pero sigo siendo el culé ¡Vamos a ver! Una plaza de la tierra ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Sigo siempre con el miedo y mi palabra es el rey, no tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre con el rey. Música 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 Música